A la ló, le, le, le El barrio tiene la llave, el bronco con la pelota, conmigo al guancón Como mi ritmo lo ha unido, ahora se escucha un silbito A la ló, le, 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 Se escucha un silbito Aló, aló Ya me cansé de pelear, de correr Ahora quiero cantar Mi mamá to Que está sabroso para bailar Aló, aló Que está bien divertido pa' cantar Aló, aló A todos los latinos te di cuarzo Aló, aló Al bronce se votó con su guaguaco Aló, aló Al baño de Manhattan también le canto Aló, aló Esto lo compuso Justi y yo se lo traigo Aló, aló Ya me cansé de pelear y quiero cantarle Aló, aló Aló y aló Dilo, rumberito Ahora sí que vamos a atacar Oh, ya, ya, oh Linda melodía Linda melodía ¿Verdad que sí? Aló, aló Omele Se escucha este ritmo sabroso Aló, aló Que ahora se escucha, ahora se escucha un gran servidor Aló, aló Cantando y su la, 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 la y por los barrios Aló, aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló Aló, aló Mi gente grita con lo que está mi yo Aló, aló Ahora sí sabemos que estamos en tiempo Aló, aló Y le brindamos salsa y control Aló, aló Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va